Hola gente, que onda como andan, yo soy Gerdo, y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy como vieron en el título les traigo un nuevo video de la nueva sección y en este caso es, si veo un cerdo el video termina, comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.